¡Ay, mis rodillas! Hola chicos, ¿cómo están? Les pedimos una disculpa porque como han notado no les hemos enviado muchos reportajes últimamente pero bueno, es porque han estado remodelando el set y claro, nueva temporada de Comunitec nuevas conductoras y nuevos reportajes Así es, entonces esperamos que les guste síganos en nuestro canal de YouTube que es ComunitecTV y en Facebook y Twitter como Tecnica3Atlisco Esperalo Ah... Oigan, seguimos aquí, ¿lo sabían?